Segundo bloque de Nolas y Vientos y ahora el momento de la pesca. Nos vamos a Colonia para disfrutar una jornada de pesca del mochuelo. Saliendo del puerto de Yantes de la Colonia del Sacramento, otro de nuestros paraísos en el río de la Plata. Vamos hacia atrás a los pozones de la isla de San Gabriel que quedan atrás. Teóricamente el mochuelo viene entrando al río de la Plata y vamos a ver si ya están. La maniobra de fondeo. Al mochuelo lo buscamos acá frente a la isla de San Gabriel. Atrás en realidad porque al fondo está la Colonia del Sacramento. En el veril del canal hay unos pozones en este momento 11 metros. El mochuelo viene navegando desde el mar por el río de la Plata y se interna hasta el río Uruguay que viene a desodorar esta zona y entra un poco al río Paraná. Al fondo la isla del Farallón con el faro que marca el inicio del alto río de la Plata. Comienza la pesca entre las isla del Farallón y San Gabriel. El búsqueda de los mochuelos. Ahí agarramos la primer pieza del río de la Plata. Acá puede haber mochuelos, puede haber agres grandes. Estamos en el canal. Un mochuelito. Es para ser un mochuelo relativamente chico pero el primer mochuelo de la temporada. Ahora bien. La isla de San Gabriel en el fondo. Como decíamos, el mochuelo entra del mar, de la laguna de los patos, en el límite entre Uruguay y Brasil. Y viene navegando hacia el río de la Plata. Septiembre, octubre y hasta fin de año se establecen acá en los pozones. Y en toda la zona del alto río de la Plata y bajo el río Uruguay internándose al río Paraná. Otro más. Este es más lindo. Lo primero, cambio en la corriente. Fuera o es más lindo. La corriente también lo ayuda, ¿no? La corriente está a favor de seguir contra el pescador. Una batalla. Una fiera contra la otra. A ver quién gana. Un mochueli. Un mochueli. Un mochueli. Un mochueli. Ganó el destilado Otro más están pasando Viste Oscar que pican a la vez, no pasa el cardumen Y picaron tres cañas a la vez Estamos pescando con dos cañas cada uno Mejorando el tamaño también Vieron lo que es la pesca de mochuelo en el río La Plata Es muy activa Es verdad que a veces hay que esperar el pique Cuando se da el pique es uno tras el otro Dura algunos minutos, algunos instantes Pero bueno El río La Plata siempre da pesca Ese se enojó Mirá Está lindo Esto si es un buen mochuelo Vienen creciendo Mochuelo Mochuelo, bagre de mar Miren lo que es esto Bagre de mar, mochuelos en el río La Plata En la bahía, atrás de las islas de la colonia del Sacramento ¿Qué tal? Llegan los mejores momentos Acá en colonia del Sacramento Bajar a la isla López Y degustar con tus compañeros Un lindo asado Para terminar una jornada espectacular El río La Plata Cabe de margen Impeño ¡Gracias!